Me ha molado el arma esta, está guay, venga vamos, no creo que pueda buscar muchas más cosas, venga te patrulla Le vendría bien el aire fresco, y así podréis hablar Gracias ¿Quieres que te traiga el dolor de formación? No, estoy bien No me gusta No, es igual, cuando me agote dormiré He hecho algunas misiones extra Tú y yo no ¿Qué dices? Eh, Mari, ¿a dónde vas? Dos S-24, dirección a los Lárgase a tu supervivencia Y rápida sea tu muerte ¿Hacemos un criador? Sí ¿Algún plan para recuperarlo? Para Isaac no es prioritario Pescamos suficientes almas ¿Qué decías de mí, de Owen? Llevo simplemente dos semanas Suele pedir misiones abiertas ¿Habló contigo? ¿Te dijo algo o...? No, el demonio O sea, haciendo bien el comedor Dime ¿Qué? Jackson le apagó ¿Sabes? No me preocupas ¡MIERDA! ¡HEMOS GANAS! ¡Un momento! ¡¡Fuerpe a los Lobos! ¡ yanos atacan! mit Verde ¡Lacar! ¿Qué crees que haremos? ¡Acercaos! ¡Acabamos con ellos! ¡Acercaos! ¿Cuántos son? ¡Hostia! ¡Vaya tirado como han dado! ¡Vaya tirado como han dado! ¡Para la arma! ¿Está bien? ¡Pusos eficaz! Queda mucho para la base. ¡Estamos expuestos! ¡Vamos dentro! Despejado, adentro. Comprobemos que está todo despejado. ¡Pentaki! Me quedo la moneda. Esta, en vez de coleccionar los cromos, colecía monedas. Por su padre. Vale, esta. ¿Llevo armado cuerpo? No tengo nada. No puedo hacer nada. Yo les estoy herida, eh. Mira los zombis estos. La bruja. Halloween. Mira, tengo un palo. Palazo, le meto a todos. Hay muchos escondites. Chicos, no están los solos. Infectados. Ostras, que tiene su propia rama, la tía esta. Vamos a acabar con este. Con esta. Ostras, que viene. Quita. Casi nos pilla, tío. Casi nos pilla, tío. Se acabó. Otro de unos. Falta uno. Está ahí. A ver, ¿dónde está? Vale. Vale, es que está dando la espalda por el otro lado. Sayonara. Ya está. Despejado. Sí. Despejado. Esto es muchísimo mejor que emborracharse y ver a ti. ¿Qué? Nada. Nada. De nada. De nada. Y aquí que hay. Una botella. En verdad solo había uno peligroso que se movía. Los otros eran me. Sí. Por aquí. Vamos allá. Veo una salida. Sí. Mira, las pastillas. Te permiten aprender nuevas habilidades. No. Reza desbloqueada. Bomba casera. Podemos mejorarnos la salud. Y puedo hacer una bomba. Haremos la bomba. Cuánto hace de una. Rebotan al impactar y explotan al poco tiempo. Fabrica dos bombas. Venga. Hay que subir. Por donde he subido antes. No. 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 Vale. Tengo que ir corriendo ahí. Saltar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corredor! ¡A la izquierda! ¡Habita! ¡Por detrás! ¡No parezco! ¡Ostias! ¡Me tengo más por salvo! ¡Están baleando! ¡Dios! ¿Cuántos hay? ¡Faltan! ¡La madre que los trajo a los bichos! ¡Tiene un huevazo infectado! ¡Me empalo! ¡Me quedo gacha mejor! Si la mejoro, tiene más de tres usos. Debe, nos alargamos. ¡Chicos! ¡Sigue un segundo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Había algo ahí, no? ¡No ha sido el reflejo! ¡La luz!